de la historia de Kimberly Tejada, una sobreviviente de ataque, un ataque a martillazos hace cuatro años en Glendio. Todos los huesos de su cara fueron quebrados y desde entonces no solamente se ha dedicado a sanar las heridas físicas, sino también las emocionales. Y Nora Pérez nos presenta la segunda y última parte de su reportaje especial Renacimiento. Muy buenas noches, Enrique. Ni los médicos sabían si Kimberly realmente iba a recuperarse por completo. Podía tener un sinnúmero de complicaciones, incluyendo daño neurológico. Ahora, no solo se ha sanado, es un ejemplo para los demás. El 19 de julio del 2019, la vida de Kimberly Tejada cambió. En la llamada al 911, pidió auxilio pese a que estaba casi inconsciente y no podía moverse. Brian Cruz había sido el amor de su vida. La atacó mientras dormía en este apartamento de Glendale. El arma encontrada por los investigadores fue un martillo que usó una y otra vez. Me golpeó tan violentamente que todos los huesos de mi rostro se quebraron. Todo lo de mi cara es metal y lo único que no se quebró fue mi mandíbula de abajo. También fracturó el cráneo de Kimberly y rompió casi todos los huesos en sus manos. Mi rostro era como un rompecabezas. Las primeras horas y días fueron cruciales. Permaneció en estado de coma inducido y fue sometida a unas cinco cirugías de emergencia, cada una durando unas 18 horas. Tuvieron una foto mía en las cirugías y con esa foto trataron de poner todos los pedacitos, ocuparon metal y tornillos. Pasó su cumpleaños número 25 en el hospital. Donde tuvo que aprender a caminar nuevamente, mientras los médicos hacían todo lo posible por ayudarla sin saber si lo lograrían. Le vamos a hacer esto, pero puede perder un ojo. Le vamos a hacer esto, pero no sabemos cómo su cerebro va a reaccionar. Reconoce que fue difícil. Uno de sus dedos fue mutilado y el dolor lo sentía cada vez que se veía al espejo. En ese tiempo pensaba estoy peor, estoy deforme. Todo esto mientras intentaba comprender la traición. Se especula que Cruz la atacó porque ella ya no quería casarse. Con el tiempo los huesos se sanaron, al igual que su espíritu. No soy víctima de lo que me pasó, soy sobreviviente. La fe ha sido su fortaleza. En el 2022, emocionada, relató su historia ante unas 800 mujeres en un evento de su iglesia. Hoy lo hace sin sufrir. Cada día me gusta más mi rostro, cada día estoy más cómoda. El sospechoso nunca fue capturado por la policía. Lo hallaron muerto en un carro accidentado en Ángeles Forest Highway. Él ya no tiene que vivir con eso, pero yo tengo que vivir cada vez que me veo en el espejo, que me veo en mis manos. Ha aprendido a perdonarlo y a superarse. Estoy muy feliz con mi vida ahorita, donde estoy, con todo lo que mi corazón ha sanado, mi cara. El cuarto aniversario del ataque fue la semana pasada. En esa fecha se mudó a su primer apartamento. No tiene muebles, pero tiene planes. Planes que incluyen compartir con su nuevo amor, que conoció en la iglesia. A los 28 años, empieza una nueva vida. Durante unos tres años que he conversado con Kimberly, me ha comentado su proceso. Y recién ahora se sintió con la fuerza para hablar por primera vez con nosotros. Espera que pueda inspirar a otros para salir adelante.